Y pues ya mi querida familia arrancamos con la información del día de hoy Bienvenidos sean todos ustedes a otra emisión más aquí en su canal preferido Y bueno familia se comienza a tambalear Para aquellos de la oposición que salían bailando y festejando Asegurando que era un triunfo, que la oposición hubiera logrado rescatar de panzazo Seis gubernaturas y que Morena solamente se hubiera podido llevar cuatro Pues era bastante humillante de por sí Pues bueno hoy te platico que existe la nueva posibilidad de que Morena pueda recuperar una gubernatura más Luego de que bueno pues comienzan a salir videos, fotografías de estas mantas electorales Donde bueno muchos votos no fueron contabilizados Y que el INE no había dicho absolutamente nada Y que en realidad no cuadra lo que pasó en los estados con lo que se publicó en el PREP También te vamos a platicar como es que una de las gobernadoras ya salió a dar pelea Y aseguró que impugnarán las elecciones Es decir que veríamos un caso parecido al de Campeche con Laida Sansores Por otra parte también decirte que bueno agarran a Cabeza de Vaca Y bueno pues en esta semana Una disculpa En esta semana donde bueno pues la Suprema Corte de Justicia ya no se puede hacer para ningún lado Es un momento de tomar una decisión Se le quita o no se le quita el fuero a Cabeza de Vaca Mientras que Américo quien ganó por un muy buen porcentaje en Tamaulipas Y arrebata el bastión al pan Asegura que sus días están contados De esto y más vamos a platicar el día de hoy mi querida familia Así que acompáñanos en esta transmisión Bonito fin de semana Morena no pudo empezar de mejor manera Y bueno también aprovechar para decirles que el pan le pone de condición a Marco Cortés Que si en la siguiente quieren el apoyo de las estructuras Es necesario que se deshaga del PRI y del PRD Obviamente esto prende las alarmas en el PRD Porque si aún sigue subsistiendo es gracias a esta alianza Y de no existir para la siguiente Pues ya no habría forma de rescatar este partido Así que vamos desmenuzando todo lo que aconteció Y está aconteciendo en estos momentos Porque esto no se ha acabado mi querida familia Primero todos fuimos testigos Y si te lo perdiste aquí te doy un ejemplo Inclusive levantaron a un youtuber en Aguascalientes Que estaba bueno pues el día de ayer difundiendo información Y que esto prendió también el foco rojo En el día de ayer en las elecciones Donde si bien es cierto estuvo la Guardia Nacional Acompañando La realidad es que la Guardia no tuvo un despliegue En cada rincón de las entidades federativas Vamos a escuchar y dice así Que es un secreto a voces que se está mencionando Que pues posiblemente si haya Si haya un movimiento fraudulento el día de hoy ¿No? Seguimos viendo Vamos a ver de este lado No hay nada Ven, ven, ven Espérame, espérame Ven, ven, ven No, espérame Ven, ven ¿Qué necesitas? Te voy a decir una pinche cosa Te voy a decir una cosa Vengo a chambear Que es un secreto a voces Bueno, pues aquí está un youtuber Este Dando a conocer parte de las noticias Lo estamos viendo aquí en pantalla Y en ese momento Lo increpa gente del equipo Del candidato de la alianza Vamos a robar todos por México Tenemos que el youtuber Mi querida familia Y aquí lo estamos viendo en pantalla El youtuber Carlos Hank Estaba transmitiendo en vivo Afuera de una casilla de aguas calientes Cuando se le acercó una camioneta Lo amenazaron Y está desaparecido Desde hace una hora Conozco a Hank Desde hace varios años Es muy grave lo sucedido Por favor, retweet ¿No? Y aquí comienza el apoyo En redes sociales Por otra parte También la diputada federal María Laura Imelda Perdón De Jalisco Bueno, pues compartió información De que compañeros y compañeras Fueron agredidos Inclusive entraron Hasta las casas De las personas Que estaban trabajando Del equipo de Morena Y que iban a operar Y que iban a trabajar Y que tenían que acudir Como representantes Ante las casillas Que entraron A las casas De la familia O sea, casas personales Ni siquiera casas de campaña A intimidar Y amedrentar Vamos a escuchar Están golpeando Esta camioneta Con esas placas Esta camioneta roja Con esas placas Están levantando Los compañeros Estamos transmitiendo en vivo Soy diputada Y estoy transmitiendo en vivo Soy diputada Y estoy transmitiendo en vivo Aquí están Son encapuchados Estamos En la sección 164 Son encapuchados Están levantando Compañeros Corran Corran para allá Corran para allá Ahí van Van armados Esas son las placas Golpearon a compañeros No sé si se los subieron ¿Subieron a los compañeros? ¿Se llevaron a alguien? Periodistas Bueno pues ahí está Se alcanza a escuchar Que también había periodistas De la zona Y se habrían llevado a uno Se escuchó ahí En el audio Y esto lo compartió La diputada federal Laura Imelda Es decir Si hubo varios actos También bueno El día de hoy La gente está comenzando A subir fotografías De los votos Que se contaron En las casillas Y no cuadran Con lo que subieron En el PREP Tanto en Durango Como en Aguascalientes Y curiosamente Donde se vio a gente Levantando Curiosamente Donde se vio a gente Encapuchafón En estos dos estados Donde supuestamente Habría ganado La oposición Digo habría ganado Vamos a robar todos Sí la oposición Vamos a robar todos Por México Ahora lo interesante Es que el discurso De la oposición Fue que el presidente Andrés Manuel López Obrador Habría ganado Gracias a que Ha trabajado de la mano Con la maña Y vean nada más Quienes son los mafios O sea de entrada No traen cualquier camioneta Traen camionetas Cuatro por cuatro Que pueden andar En la sierra Trocones Buchones Como se podría decir Y en esas Andaban operando Que miedo En realidad Traían mucha lana Y estaban soltando Billetazos Y ante esas acciones De corrupción Como te puedes enfrentar Aquí también tenemos Lo que ocurrió En Durango Ustedes lo recordarán Donde subieron a Agente de Morena Aquí lo estamos viendo Y dice así Filma 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 Rápido Filma 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 Sí, sí, sí Va Nomás que no Espérate Espérate Porque Espérate Filma 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 Bueno, pues ahí está La declaración Y la verdad Que qué puerca La oposición De verdad Que qué puerca Esta alianza Que hoy vemos Que no hay otra forma En la cual sepan Hacer política Más que amenazando Más que amedrantando Más que robando Más que fraudeando Y nos ha quedado clara Una y otra vez Los audios de Alito La forma de operar De El Pan La forma también Del PRD Las declaraciones La hipocresía Con la que se manejan Y bueno Es evidente Que el INE Debe de dar declaraciones Ante estos temas